Preparamos tus dulces momentos con el protocolo Dunkin' que comienza en planta, con estrictos controles e implementos de bioseguridad. Iniciamos el proceso amasando, cortando y horneando tus donuts para cerrar con el momento más divertido, el relleno y la decoración de cada una de nuestras variedades. Así la dulzura llega a tienda fresca todos los días. En tienda, nosotros recibimos las donuts preparados y equipados con nuevos protocolos para garantizar la inocuidad de tus pedidos, renovando y sanitizando constantemente nuestros implementos durante el día y en cada pedido. Con tus donuts listas, realizamos un cuidadoso empaquetado doble de tu pedido por tu seguridad para entregarlos a nuestros motorizados encargados de transportar la dulzura a tu casa. Antes de entregar tu pedido, nuestro motorizado sanitizará sus manos y se colocará guantes nuevos. Si tu método de pago es tarjeta, desinfectará el POS delante tuyo. Para finalizar, se colocará a un metro de distancia y así podrás disfrutar de la dulzura de forma segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!